Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal ¿Qué tal amigos de Café con Cine? Bienvenidos a una cápsula más Estamos aquí con Rodrigo, el experto en cine de terror Y yo, Carlos, para enseñarles la película Ro Esta polémica historia va de Justine, que es una chica que es de una familia vegetariana Con una madre estricta, que entra a la universidad para estudiar veterinaria Donde también estudia a su hermana, que es varias generaciones mayor Y que después de pasar por un arduo y álgido proceso de iniciación Por parte de los de mayor edad, las clásicas no batadas bastante radicales en esta Francia Una escuela bastante hardcore Pues ella se va dando cuenta que tiene ciertas inclinaciones Debido a que dentro de parte de los ritos le hacen comer un riñón de conejo Y pues es su primer encuentro con la carne Que empieza siendo una reacción casi alérgica Y la pasa a evolucionar poco a poco a conductas antropofágicas Así es, es una historia de coming of age Es decir, de convertirse de adolescente a la madurez, a la vida adulta Así como lo mencionas, en el proceso de iniciación tan complicado Yo al inicio esperaba ver algo como lo de Hostal Porque son secuencias como muy grabadas estilo MTV Luego dije, bueno, ya sé qué esperar Posteriormente, se transforma un poco lo que hemos visto en el exorcismo de Emily Rose La cuestión física ya le empieza a afectar, su conducta Y ya cuando llega al momento en que se convierte en algo como Carrie Ya las cosas tonan más serias, ¿no? Lo tomas ya como de verdad, ¿no? Así es, es una transformación, es un despertar antropópago y sexual al mismo tiempo Lo cual da mucho interés a la historia Es la tercera que recibimos juntos y es otra vez una película interesante en ese sentido Muy polémica En las nubes, la polémica de Ro, que traducida como voraz aquí en México Es que la vendían como esta onda de que la gente sale de las alas Que te dan una bolsa para vomitar, ¿no? En un festival que mencionabas Sí, en Gotemburgo Y estaban dando estas bolsas porque según la gente iba a vomitar de lo extrema Que es lo cual a mí me parece muy injusto Porque la están vendiendo como un esfuerzo de gore, ¿no? Como que es lo único que tiene de relevante Y no es así También es injusto considerarla como en el subgénero de los caníbales No cumplen las reglas, es decir, no va a ser un holocausto caníbal No va a ser caníbal ferox Va más allá Es decir, el argumento justifica perfectamente este despertar y esta evolución que tiene el personaje Claro, y va muy pegado A mí se me hace muy padre el nombre de la protagonista que es Justine Me recuerda mucho el personaje de la novela de Marqués de Sade Que justamente se ve involucrada en un ambiente hostil Al cual ella se niega, se niega Pero la acaba atrapando, ¿no? Porque es inevitable Como esta cuestión pulsional inherente al ser humano Que al final de cuentas es lo que mencionabas del despertar sexual Que es completamente pulsional, ¿no? Así es Y bueno, hablando de las Justine tienen algo, ¿no? Yo creo que en la historia del cine son como mujeres atormentadas También en Alucarda vemos que una Justine se deja influenciar por la chica Que al final la lleva a este también despertar vampírico sexual Pero bueno, es otra historia bonita Sí, y el asunto aquí con lo que mencionas que no es una historia caníbal El asunto del canibalismo o del comer a otra persona Tiene muchas connotaciones, ¿no? De entrada tenemos la carestía judocristiana que es un rito ancestral Que tiene que ver que a nivel simbólico pues es su antropofagia En el cine se ha tocado en películas como El cocinero ladrón se posee su amante Que tiene que ver con una cuestión más pasional Está la cuestión ritualística de somos lo que hay Vaya, tiene como muchas formas de verlo Sin embargo aquí me gusta que en cara de golpe El asunto que es un instinto primario Bueno, no general, ni está desbordado, ni lo hacemos, ¿no? Pero como una cuestión que está muy dentro de la parte más No diría oscura, pero sí más primitiva del ser Y creo que eso es lo que está padre Y creo que el asunto con la cuestión de que le hagan tangore la publicidad Tiene dos vertientes Por un lado puede atrapar y hacerte quererla ver Como nos pasa a nosotros seguramente Pero hay gente que la aleja por eso Y eso no está padre porque en el fondo A pesar de que no es una, yo creo que no llega a ser una película Con alcances filosóficos Sí es una película visceral muy bien construida Con una historia bastante interesante Que los personajes sí denotan un algo que te puedes llevar Y encontrar un poco de ti Yo me encontré a mí mismo con la boca abierta Durante no me acuerdo qué secuencia Y me di cuenta que estaba impactado Pero no te hace querer salir Probablemente la escena de sexo O la escena de, digamos que encontramos Que se ha cometido un crimen Bueno, este difícil proceso de maduración También se justifica con escenas muy estilo de pesadilla Muy bien estructuradas Que tienen metáforas Por ejemplo, el desorden alimenticio La ansiedad de esta niña también Por ser una buena alumna Por ser vegetariana Posteriormente esto se convierte En el factor principal de interés en este personaje Que también es apoyado cuando su hermana Se mete más en la historia Me parece que es una relación fraternal enfermiza Pero también está justificada Sí De hecho la tensión que hay entre ellas dos Que tiene que ver con una complicidad Pero también una cierta tensión Que no sé si es mi percepción morbosa Tanto incestuosa incluso en ocasiones La tensión nada más No sé O sea, si da un algo Como inquietante a la atmósfera Esta escena a mí se me hizo A lo mejor para ser exagerada A mí se me hizo muy bien construida Porque creo que previamente Sí te lleva a ello Cuando están peleando en el patio Como dos perros que tienen que agarrar Se me hace como Brutal Se me hace brutal Se me hace muy bien logrado Se me hace que en otra película En otro tono En otra intención Sería un ataque de risa inmenso Que la gente se le pierde Por completo la credibilidad Y no, al menos A mí me tocó Que sí me pareció creíble Sí vi a estas dos hermanas Pelándose como un par de animales Rabiosos A causa de la ira Que desbordaba Porque son dos personajes Como muy Muy pulsionales Muy primitivos Muy en contacto Con su ello Sí, y precedida Me pareció muy buena La musicalización Cuando llega Furiosa Ella se enfrentan Muy estilo Tarantino Muy Kill Bill Acá es una escuencia Bastante interesante Y creo que es el punto Más emotivo de la película Mencionabas que tenía Ciertos momentos De parecernos de comedia Así es Como un humor negro De por qué me estoy riendo De esto O sea Ese estilo de comedia Pero también me pareció Una muy buena edición No, y creo que eso Ajá, exactamente Sí le aporta Porque no te distrae De la película Como decían A partir de ahora Va a ser todo joda No, creo que te da Un pequeño release Que te permite Que el otro No te afecte tanto A lo mejor es eso Lo que te hace Como sobrellevar Ciertas cosas Que sí son perturbadoras Es una película Que vale mucho la pena ver A mí me tocó Verla con sala llena Por toda la polémica que hubo La cineteca se atascó La tuve que ver Segunda fila Todo aquí cerca ¿No vomitó a nadie? No vomitó a nadie No, o sea La verdad la gente aguantó Es un mito Sí, es un mito Pero si tiene como Su parte de Su sangrita que quieres ver Sí, sí la encuentras Sí te dejas desfecho Sí, claro Y bueno, también Encontrábamos algunas Referencias visuales De esta directora Julia Ducournau Que tiene 33 años Francesa A mí por momentos Sentí ecos de Cronenberg Por esta onda toda Del body horror Cuando la fotografía Usaba muchos colores rojo Un poco de argento Y sobre todo A Brian De Palma Creo que se inspiró Mucho en Carrie Y en algunas escenas De Necromántico Parte 2 Que incluso tiene Algunas similitudes Porque es una doctora Que gusta Digamos de tener Intimidad emocional Y sexual Con los muertos También me apareció Como una White Bird in the Blizzard Que vimos hace 3 años Una historia de maduración Pero con mucha sangre Gore Sexo Sí Bien llevado No me parece que De repente A los que no somos Muy fans de ciertos géneros Escuchar Gore No suena como No, no me va a gustar No, porque Dentro de todo Creo que la estética del Gore Se permite ciertas libertades Casi licencias poéticas En el sentido de que No tiene que ser verosímil La sangre Puede ser como Sobrellevado De ciertas formas Y aquí no Creo que sí se cuida No el realismo total En el sentido de que No lo vemos todos los días Pero creo que El tratado de la sangre Mencionaban que hay Cada director O cada propuesta estética De la sangre es distinta No es la misma La sangre de Tarantino Que la sangre de Argento Así es Tiene sus diferencias Y en este caso Se preocupa porque Que sí creas que es sangre Sí veas como la cuestión De un cuerpo sangrando O destasado Etcétera Y creo que Las sutilezas que de repente Tiene que son pocas La mayoría son Muy claras Son justamente para eso Para que no le pierdas La intención Que sí es Pues voraz Entonces Pues vayan a ver a cartelera Seguramente Capital sigue un rato En provincia no sabemos cuánto Pero llegó Entonces hay que aprovechar Voraz en cartelera Ya Y hay dos momentos Gore Que me parecen Que rebasan a la historia La depilación brasileña Y el anuncio de Cinépolis De Eugenio Derbez En la taquilla Eso es más gore Que toda la película Bravo